Hola, ¿qué tal, Vero? Muy buenos días. Aprovecho para saludarte a ti y a todo el auditorio de Telediario Matutino. Y bueno, pues ya lo mencionabas, la temporada de fríos está muy próxima. Y bueno, pues Proa 31 tiene desde el 2017 trabajando para la creación de percheros. No solamente para las llaves, porque este es el mini, como mencionaba Renata, la creadora de este proyecto, una de las creadoras de este proyecto, pero también es algo bien importante que creo que ellos están destacando y es que la solidaridad para esta clase de labores es muy importante, ya que bueno, pues ellos son un grupo que es de personas como nosotros, normales, comunes, que trabajamos día a día, pero que se dan un poco de espacio para tener oportunidad de solamente brindarle un poco de apoyo a la sociedad. Vamos con Renata, que ella nos va a hablar un poco más de cómo inicia este proyecto. Renata, pues coméntanos rápidamente, ¿cómo fue el inicio de este proyecto y qué es lo que buscan siempre? Bueno, buenos días, gracias Ale. Iniciamos en 2017, un grupo de 31 personas, que por eso nos llamamos Proa 31, iniciamos con 37 percheros instalados en diferentes áreas de la zona metropolitana de Guadalajara. El año pasado hicimos 123 percheros, en total tenemos 160 percheros instalados en 32 municipios del estado y bueno, son para que la gente, es una herramienta para que la gente se acerque a apoyar y sepan que cualquiera puede hacer algo por los demás. Ahora, bueno, coméndanos, vemos aquí a todos los voluntarios y a parte del equipo que se ha sumado, ¿cómo me puedo integrar yo para ayudarlos? Bueno, nosotros trabajamos, como se están dando cuenta, desde el patio de mi casa, cualquier persona que esté interesado en apoyarnos con mano de obra o con material en especie, pueden hacerlo. Mi teléfono es 3311-577690. Estoy a sus órdenes para cualquier apoyo que ustedes quieran dar en especie o en mano de obra. Ahora estamos aquí en Tlaquepaque, en el Fraccionamiento Revolución, trabajando. Ahora, coméntanos, Salvador. Bueno, nos decías que es bien importante el mensaje que ustedes quieren llevar a la sociedad. ¿Cuál es este mensaje que quieren llevar a todas las personas? Y que, bueno, que vea el público de Telediario todo lo que ustedes están trabajando. Ya tienen algunos años, coméntanos. ¿Cuál es este mensaje? Nuestro mensaje de fondo y profundo es a enseñar a la gente a ser buena. Necesitamos con urgencia en el mundo y en el país mostrarles que el ser bueno es un estilo de vida maravilloso. El entregarse a la gente desde un lugar totalmente desinteresado, en donde entregar lo poquito que tienes, puedes ayudarle a alguien más sin necesidad de tener grandes cantidades de dinero. Puede ser bueno sin tener una asociación, puede ser bueno sin tener todo el dinero del mundo. Solo puedes ser bueno con tener una prenda que quieras regalarle y entregarle a alguien más. Entonces, mencionaban de pronto que mucha gente no quiere dejar la prenda en estos percheros porque dicen, bueno, es que se la va a llevar a alguien que no la ocupa o que la va a vender para cualquier otro uso. Este mito es muy latente. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bien, en ningún momento la persona que llega y entrega su ropa en ningún momento condiciona la entrega, lo que significa que cuando tú llegas y das lo que tienes no hay ninguna condicionante. Pueden ser dos o tres prendas la persona que agarro hasta las seis que tiene ahí y puede utilizarlas para su beneficio, puede venderlas, puede comercializarlas y de ese dinero puede tener para su lonche, para leche de su bebé, para algo que pueda multiplicar en su momento. No es ningún acondicionante que tiene que ser para cubrirse. No queremos condicionar esto, queremos solo inducir a la gente a que pueda tener algo para utilizar y para cobijarse o para ser bueno. Bueno, ahora Renata, tienes algo que comentarnos, pues, dinos, adelante. Gracias. Bueno, también que la gente sepa que estos percheros, aunque en un inicio los construimos pensando en ropa de invierno, nosotros hemos encontrado en estos percheros, zapatos, juguetes, trastes, bolsas con comida, vestidos, cualquier cosa que esté en situación buena para que la gente lo pueda utilizar, adelante, están libres para lo que ellos puedan colocar, la gente necesita de todo y si es algo que está en buenas condiciones, les agradecemos mucho que puedan apoyar. Vuelvenos a comentar tu teléfono y la dirección de Facebook a la cual es las personas que se quieran sumar, ya mencionabas, en especie o en mano de obra. Dinos, ¿dónde los pueden encontrar? Estamos en Facebook como Proba 31, con este logotipo, y en el teléfono 3311-57-7690. Ahorita, pues, terminamos ya 127 percheros, aún nos faltan 123 para llegar a la meta, y bueno, ya no tenemos laca, madera, tornillos, resistol, nos hacen falta brocas, nos hacen falta varias cosas, y como trabajamos con base en donaciones, pues, sería de gran utilidad que alguien se sumara con un kilo de tornillos, con un litro de resistol, bueno, porque todos nosotros también somos ciudadanos y apoyamos con nuestra mano de obra. Bueno, pues, ahí está Verónica, tenemos la información, tenemos todo este dato, y bueno, creo que es bien importante que la sociedad se sume cada vez más a esta clase de acciones, que promueve no solamente la solidaridad, sino que el apoyo entre las mismas personas, ¿no? Creo que es un buen dato, es algo bonito, y que bueno, tal vez tú puedes decir, bueno, no tengo quizá el montón efectivo, pero puedo donar con mi mano de obra. Entonces, creo que las opciones están abiertas, y bien lo mencionaba Renata, pueden ser incluso un kilo de tornillos, un poco de resistol, la mano de obra. Entonces, ahí está, y si ven estos percheros por la calle, creo que es bien importante que nos pongamos en la mente el hecho de decir, bueno, puedo dejar una prenda, puedo dejar un lonche, puedo dejar lo que yo tenga a mis posibilidades, ¿no? Creo que es una gran labor, y bueno, pues, esto es lo que ellos promueven, Proa 31 son los encargados de este proyecto, y bueno, pues, son ciudadanos jaliscienses que como tú, como yo, pues, estamos a la orden del día para estar al pendiente de todas estas necesidades que de pronto dejamos muy de lado. Bueno, Verónica, esa es la información que nosotros traemos esta mañana para ustedes. Una invitación a la solidaridad y recordar nada más a toda la gente a dónde o en dónde se van a estar instalando estos percheros para quienes directamente también quieran ir y dejar ahí la chamarra, el suéter, la sudadera, de verdad que sin condición, quizá la persona no se va a dar cuenta quién la va a recibir, sin embargo, quedarse con esa sensación de decir, bueno, hice una obra de caridad y alguien más se va a ver beneficiado por este hecho. ¿En dónde y cuándo se instalarán, Alejandra? Bueno, Verónica, en la zona metropolitana de Guadalajara se tienen instalados ya en varios municipios como Tonalat, Laquepaque, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco es de los municipios que se acaba de anexar, el DIF les acaba de dar dos espacios, yo creo que incluso las personas que tienen negocios, tienditas, todos estos negocios pueden checar en la página de Facebook o en el número que dio Renata y ellos pueden decir, bueno, yo quiero tener afuera de mi establecimiento este perchero para sumarme, para cuidarlo y bueno, pues para que la misma gente de mi colonia pues se sume a dar esta clase de apoyos, ¿no? Entonces, tú solamente lo solicitas ya sea con Renata, con Salvador o parte del equipo que forma parte de Proa 31 y bueno, chequen la página de Facebook y ahí ellos se pueden, te puedes poner en contacto con ellos para que ellos puedan instalar toda esta parte de los bercheros y bueno, esa es la forma en la que ellos se manejan para pues tanto donativos, colocación y demás, así que bueno, ahí está el dato, Vero, para que ustedes después lo tengan bastante en cuenta y si quieren instalar alguno, pues ahí están a la mano. Ahí está, búscalos en Facebook como Proa 31 para que tengan más detalles y se puedan asumar a esta noble causa. Gracias Alejandra Juárez, excelente martes también para ti.